Rogelio Ramos, el máster de la comedia, presenta el podcast. José Luis Agarra, la garantía del buen humor. No, viniendo de usted, ya sabe que siempre el respeto que le tengo, la admiración, y cuando me dijiste, vamos a grabar algo cotorreado, yo siempre feliz de formar parte de cualquier proyecto que traiga la marca de Rogelio Ramos. De hecho, teníamos una gira pendiente, o sea, si esta mendiga pandemia nos interrumpió, porque hicimos una gira hace cuánto, compadre, hace dos años. Hace dos años fue, ¿verdad?, en el 18. Hace dos años, y había ya plan para hacer el fin de año, en los últimos meses del año, o sea, octubre, noviembre, y luego brincamos en enero, porque en diciembre nosotros pensamos que íbamos a tener mucha chamba, que quién sabe cómo va a estar este pedo. No, primero Dios va a saber que van a encontrar la manera de hacerlo en jardines, de hacerlo en áreas libres, de alguna manera, porque la gente tenemos que... Pues nomás que no sea en jardines del tiempo, hicimos un panteón ahí en Torreón, y nomás que no sea ahí, porque es la madre. Porque te va a armar el pachangón ahí. No, no, no. Oye, compadre, es un gustazo que estemos otra vez juntos. Nosotros nos conocemos, ya la gente que nos sigue, o que sigue a Zagar, o que me sigue a mí, sabe que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Fíjate que sí hay que platicarlo, porque de repente creemos que la gente que se conecta, hay mucha gente nueva que me va conociendo a mí la semana pasada, que no tenía idea de qué me ha ido con mi vida, pero sí sucede, sí sucede que de repente los agarré, porque un invitado que a ellos les gustaba, se metieron a mis redes, lo vieron conmigo, y de ahí me empezaron a seguir. Por eso es que siempre cuando me preguntan, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo empezaste? Yo me la vuelvo a chutar, compadre, yo vuelvo a platicar todo. Bueno, pues ahorita nos arrancamos otra vez. Nosotros nos conocemos desde hace, no sé, wey, veintitantos años. Sin exagerar, sí, llegándole a treinta años. Sí, por ahí, por ahí. Zagar era un chavillo, obviamente, wey, un chavillo, tenía quince, dieciséis, diecisiete años, y era un chavo muy alivianado. Toda la familia de Zagar, déjame les... todos son artistas, wey, todos, 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 todos. Y doña Cata y don Juan no, porque pues no quisieron, porque también pudieron haber sido, wey. Sí, no, traían rebanes, traían personalidad. Mi jefe era muy serio, pero con personalidad. Y mi mamá sí era, le encantaba estar jugando y bromeando y divirtiéndose. Sí, tu papá muy serio, pero también era, era bromeo. Y bueno, pues... Al trompo, sí. Fue el la chinga madrazo que ponía, que nunca acostaba, ¿verdad? Sí, tírate que me tocó, me tocó a mí de niño, porque si tú lo conocías, era casi imposible que pensaras que se fuera a pelear. O sea, tú lo veías, era toda madre. Tenía tipo de buena gente, de muy, muy amable. Pero ya si le brincaba la tachita, ya valió madre, entonces... Tenía la manita pesadita, ¿verdad? Tenía la mano pesadita, y aparte se preparó por mucho tiempo, tiró guantes, box, y luego se metió, este, en aquel entonces a la judicial de los... ¡Ay, juega chinga! Era aspirina, wey, cuando te necesitaban, no tenía una placa oficial, nomás que estos, eh, ve y empina aquel y este, y se... Entonces, alcanzó a estar de seguridad en muchas empresas de guardaespaldas y cosas, y en las cantinas de sacaborrachos, de todo lo que tuviera que ver con que... Con la agarrada de chingados a la gente, todo lo que tuviera que ver con Madrid Argente, muy bien. Y después ya, este, pues yo a mí me tocó ya, cuando fui creciendo, ya estando él en el unicornio, ya haciendo cosas de equipo de sonido, instalando, ya totalmente otra cosa fuera de lo... Ahí nos conocimos, si te acuerdas, en el unicornio, Juan Manuel Paparazzi, que es hermano de... Es que toda tu familia son artistas, wey, Hugo artista, tu hermano Facundo artista, tu artista, todos son artistas, entonces cuando Juan Manuel Paparazzi era encargado y aparte, comediante del unicornio azul, tú ibas ahí, chavillo, wey, eras un pinche huerquete, como de 16 años. Yo empecé a trabajar con Juan Manuel a los 14, ya a trabajar formalmente. Hombre, pinche Juan Manuel, no es porque es tu hermano, sino Sergio Andrade, cabrón, negreando huercos a los 14 años, cabrón. Y luego me trabajaba mucho en la cocina, pues porque había una puerta de emergencia, porque cualquier cosa que llegara a algo, de que estás trabajando menor de edad. Entonces, de los 14 y 15 lavaba platos en la cocina del unicornio, le ayudaba a Don Pedrito, que en paz descarga. Don Pedrito. Y Juanito, que acaba de morir también el año pasado, Juan, el hermano de Pedro, que te quedó en la barra. Y todos esos son amigazos míos, porque me vieron desde niño. Es que entraste muy chavo, wey. Es que estaba, veías al huerquillo, chingado, porque aparte estaba flaquito así. Estaba muy blanco. Sí, este, y veías al huerquillo. De por sí todavía estragaños este cabrón, hijo de su pinche envidia. Estragaños. Y cuando estaba huerquillo, pues más huerquillo se veía. Entonces, sí, podía ser un problema si llegara a una inspección, wey, porque te veías huerquillo de amar. Y luego, te dio por la música por tus hermanos, supongo, ¿no? Por el ejemplo de tus hermanos mayores. Yo como soñé que iba a vivir, Roger, era en un barecito tocando la bataca o cantando. También me gustaba cantar. Este, y se me daba mucho lo de la animación. Desde muy joven, yo noté que, a ver, todo el mundo, levántese y brincando, todos brincando. Ey, ey. Y en las bodas, la gente empezaba a animar. Entonces, también me imaginaba como una, estando en una banda de bodas aquí en Monterrey, que aparte es un trabajo súper bueno aquí, todo el mundo... No, y hay unos bodones brutos aquí en Monterrey. La gente que trabaja en un grupo que se llegue a poner de moda, les va muy bien en cuanto a la dana, ¿no? Alcancé a trabajar en un grupo como ese con Ricky Leos, le mando un saludo, el hijo de don Catalino Leos. Ricky Leos, me acaba de mandar una solicitud de amistad de Facebook, chinga, yo no... Y sabes que lo, lo, me mandó porque te puse un comentario en tu página y él lo contestó y luego me mandó a solicitud. No, hombre, encantadísimo de mi buen Ricky Leos. También hay muchas anécdotas con él. Con Ricky. Ahorita te platico una, güey, con madre de Ricky. Y luego... Y luego, pues alcancé a vivir lo que te digo yo, ya cobrábamos una buena lana por ir a una boda, llegamos a cobrar bien. Como no teníamos equipo, se nos iba mucho en rentas y todo, porque teníamos que presentarnos con humo, luces y todo lo que envuelve a un buen evento de boda. Pero alcancé a vivir, por eso yo me imaginaba viviendo de la música, o sea, por mucho tiempo, hasta que llegó ese momento de que... ¿Cómo estuvo la cosa, compadre? Tú te fuiste a Hermosillo. Sí. Bueno, primero estabas con los humildes o no. En lo música, con los humildes. Y ahí fue donde nos fue muy bien, porque de ser músico, me llama humildes y, pues, económicamente tuve un sueldo más a gusto. Yo me acababa de casar, me cayó como anillo al dedo. Duré tres años trabajando con los humildes. Cuando pego una canción que se llama Disculpe Usted, le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en la papaya. Ah, en las mañanas. En las mañanas. Perdón. Yo siempre pensé que decía en la papaya, pero no, ¿verdad? Es en las mañanas. Oye, que aunque ha de estar bien, le va a oler más bonito ahí que en la boca a esa hora. ¿Por qué me ves a Saif? No, es que, güey, sí. Es que soy muy asqueroso, dígame. De buenos días. Y, este, y pega mucho esa canción. Y cuando yo intento negociar un poquito el sueldo, este, en un poquito, sí, sí, sí le tiré. Tú, 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 tú tirándote a matar. Y los cabrones de, güey, mi carnal Hugo y Chapitas y Chaco, oye, vas a pedir aumento, porque esta madre ya se fue con madre de, lo que cobraba humildes fuera tú lo que cobrás, él cobró tres veces más. Sí, pues sí. Y ahí fue donde me fui. Oiga, pues de la chingada. Y esto, tú mero, tú mero. Y ahí voy yo, hombre. A buzones. Y le hice de pedo. Mandando al más huerquillo, cabrón. Y me amarré, güey, porque, no, fíjese que, pues, así es humildes, hay de repente arriba abajo y, pues. Se gana lo mismo. No te puedo pagar lo que me pides, porque después si bajamos un poquito, lo vas a querer seguir ganando y no voy a poder. ¿Qué te le parece si nos arreglamos otra vez cuando ya no lo pueda pagar? Y a ver, por lo pronto, brínquele. No, pues no, pues no, pues a la chingada. Y yo me salí de los humildes y mi hermana Sandra ya estaba en el Rincón de Venancio, en Hermosillo, Sonora. Déjame platico de ese lugar, porque yo fui el segundo comediante que fui a Hermosillo a ese bar. El primero fue Edmundo Miller, mi compadre, que le mando un saludo. Le hablé ayer al recabrón para hacer un podcast, acabando contigo y con lo que tenemos aquí. Pero está en México, güey. Entonces, pues ya no se pudo. Edmundo Miller fue el primer comediante, porque se hacían temporadas de dos semanas o de tres, y trabajabas de martes a sábado, papá. Fíjate, que a toda madre era la vida nocturna de los noventas. En esa época estaba muy padre. Entonces, yo fui el segundo comediante y estaba Alfredo Santini y, ¿cómo se llama el otro cabrón, hombre? El güerito Miserio, muy serio. Darío. Darío. Darío, eran los dueños. Después de un tiempo, ellos lo tuvieron meses. Así es. Y luego, no sé cómo, tu hermana Sandra se hace ahí socia y luego se quedó con él, o no sé cómo estuvo la onda, que después ella tenía todo el bar. De cuando fue Juan Manuel a trabajar con los paparazzi, le dicen ellos, lo vamos a traspasar. ¿A Juan Manuel? Ah, no. Ah, yo pensé que a Juan Manuel le dije, ah, cabrón, le iban a batallar en las nalgas de este pelo, dije, le van a batallar de a madre. No, imagínate, pobrecito. Como cabritote. Un saludo a mi compadre. Pero así como, en vez de un cabrito, una vaca. Es que en ese tiempo estaba muy gordito, güey. O sea. Y ahí fue donde Juan Manuel le dice a Sandra, oye, hay un bar muy padre aquí en Hermosillo. Pues la verdad, es que en números rojos, ¿para qué te voy a engañar? Pero si vienes, le... Le echamos ganas, le inyectamos. Y qué onda, ¿no? Pues se animó Sandra y se fue para allá a vivir y todo. Sí, no, esa época estuvo a toda madre. Nosotros hacíamos temporadas de tres, cuatro semanas, de martes a sábado. Y Hermosillo tiene la particularidad, un saludo de la gente de Hermosillo, que tiene un clima de la rechingada de calor, güey. Y de que no hay mucho que hacer, o bueno, en ese tiempo, pues no había mucho que hacer, güey. Pero el cine, el billar. Sí, el billar, que soy malísimo. Ya ves la marrastrada que me puso Franco Escamilla. Desde tres juegos, fíjate qué abusón. Ahorita déjame hacer un par de... Vamos a jugar tres juegos, Roger, me dice Franco. Diez mil lanas para una asociación. Va, el que gane dos. Dos de tres. Dos de tres. Pues gane y el otro paga. Me ganó los tres, güey. Diez mil bolas. Pues es que uno no era bajo, hermano. Pero jugaron el tercero ya nomás para humillarte, ¿no? Sí, ya nomás para humillarme, para humillarme, para volverme a ganar. Eche perro, maldito. Oye, entonces total que yo voy a Hermosillo y no había mucho que hacer. Trabajamos de martes a sábado. Entonces yo le hablaba a Sandra, porque Sandra se iba al bar. Entonces yo le hablaba, oye, Sandrita, préstame tu carro, güey, para moverme aquí, para ir a algún lado. Me aprestó el carro, me fui al cine, güey. Me acuerdo cuál fui a ver, güey. El estreno, la de Tom Hanks, que se pierde el güey que pone una pelota. Ah, la pelota con... El náufrago. El náufrago, sí. El náufrago. Will, ¿cómo se llamaba? Wilson. Wilson, Wilson. Eso fui a ver, güey. Está la madre gente y yo ahí formadillo. No había sana distancia. Podías dar llegues a rimones y la chica. Entonces entró al cine. Y cuando salgo al cine dije, no, pues, ¿a qué me voy, güey? Me meto a otra, güey. O sea, solo, güey, de a perro. Me meto a otra película y cuando salgo, ah, chinga, pues, ¿dónde dejé el carro? Y el carro y el carro me lo robaron, güey. Valió un malo. Le debo un carro a tu carnal, Sandrita, te debo un carro. Me robaron un carro, güey. Oye, pero le valía gorro, ¿no? Sí, no, no. Sandra se portó increíblemente bien conmigo. Por eso yo hice concha y nunca le pagué el pinche carro, ¿verdad? En esa época, en esa época, ni cómo, ni cómo ir a reportarlo. Usted era chocolate. No, no, sí fuimos. No, espérate, güey. Sí fuimos a reportarlo, güey. Anduvimos todo el día. O sea, pues ya eso fue en la tardecilla. Y antes del show, ella tenía una amiga que trabajaba, Alicia. Alicia Sánchez. Alicia. Una güerita. Contadora. Sí, era contadora. Y su papá nos hizo favor de ir por nosotros y nos llevó a la policía, a tránsito, al corralón, a la judicial, a la federal de caminos a hacer un reporte. No, el carro ya estaba. No, no, no. Ya en un yonque ya, güey. O sea, ya es desarmado. No creo que hubiera llegado porque ya estaba jodido en el carro, pero en un yonque sí. Y de verdad estuvimos. Yo, a mí me da una pena con Sandrita. Y yo, Sandra, Sandrita, te lo voy a pagar. Era un... Era un... Mándale un anticipo, yo se lo voy a pagar. No, 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 te ha jodido, güey. No, no. Era un... ¿Cómo se llamaba? Un carro arriba del Shadow, más para arriba. Era un Spirit. Era un Spirit modelo como 85. Así, igualito, te lo voy a pagar. Picado, para que no lo extrañe todo picado. No, pero esa etapa de Sonora fue muy importante porque me voy yo a ayudarle con el bar a mi hermana con un suelo, le abría como trovador con la intención de en un futuro hacerme comediante. Forzó ahí porque cuando sale la competencia que se llamaba el San Sebastián, un hotel... Un hotel San Sebastián, sí. Sí, empezó a meter el comedia, entonces ella... Yo ya estaba allá cuando dice, el único lugar con dos shows la misma noche. Así es. Esa fue su slogan. Y pues promoción y compramos tele y compramos todo el único con dos. No vaya a ir allá el pedorro de que uno nada más, no, acá hay dos. No, y déjate, te interrumpo un poquito. Sandra, esa todísima madre, pero ya enojada es que ni la chingada. O sea, un día había un comediante que... Digo, no voy a decir el nombre porque ¿pa' qué? Las iniciales, hombre. No, hombre, R-N, R-N. Y luego sale de pedo y cosa nada porque se puso medio pedo. Entonces dice, oye, ¿no te puedes subir así? ¿No te puedes subir así? No, no, que me vale. Entonces no me subo, pues no te subo si te la vas a la chingada. Entonces me dijo, oye, Roger, era el show de una hora cada quien, una hora y cachito cada quien. Me dijo, ¿puedes hacer dos horas? Me aventé, esa fue la primera vez que me aventé un show de cuatro horas, güey. Ahí fue chingada. No, yo, harto yo, imagínate la gente. Hijo de la chingada. Yo estaba hasta la madre yo. Ya me bajé porque no había nadie, que ya no tiene caso que sea yo. Sí, dije, bueno, estoy hablando de lo pendejo, nadie me hace caso, los meseros ya están haciendo cuentos, ya me voy. Sandra dormía así, no, dije, ya me voy. Entonces, esa vez porque Sandra me dijo que había que cubrir, porque ella anunciaba dos shows. Sí, exacto. Y los dos shows, digo, aparte que no se cumplió porque fui un solo show, pero el tiempo de los dos shows sí debía de durar como para que la gente dijera, oye, pues pague un cover. Empecé y hiciste la dosis. Exactamente. Y así fue, güey. Aquí la bronca, cuando yo empecé a abrir como trova, fue que no llegó uno de los shows. Entonces fue cuando me dijo, José Luis, tú vas a presentar como show, porque ya dije que había dos. Y yo, no chingues, no me hagas esto. Yo tartamudeo y la chingada, ya estaba yo todo nervioso y me subía. Que sí, de veras, tartamudeabas de a madre, güey. Un chingo. ¿Cómo se te quitó? Bueno, ahorita nos platicas, ¿cómo se te quitó? No, pues no se me ha quitado. Ah, cabrón. Encontré una forma que la despisto. Cuando me di cuenta cuándo iba a tartamudear, un consejo para la raza. Los tartamudos sabemos cuando vas a tartamudear y yo logré frenar y de la forma que lo voy a decir, te cambio la manera de decírtelo. Y ya no. No, pues nos dejaste en las mismas. Sí. ¿Quién entendió? ¿Qué te iba a decir? ¿Nadie entendió? Cuando vayas por tu carro, ten cuidado ahí al dar la vuelta en un. Siento que me voy a trabar. Ahí en la vuelta en un, ten cuidado porque, o sea, empiezo a moverle. Cuando vayas por tu carro. Por tu carro. Y empiezo a cambiarle. Mira, qué chingón. Porque ya sé que me voy a trabar. Hay que hablar al revés para no tartamudearme. Vente, tú salió cabrón este. Y si puedes, como ve con el jazz. Como yo del Star Wars. Como yo del Star Wars. Cuando estoy muy nervioso, que me pasa mucho en la televisión, se me nota que tartamudeo y hago unas pausas muy largas. Porque no es mi hit el ir a los programas de televisión y ese rollo. A mí también se me hace bien difícil, güey. Dejé de ir porque no me iba muy bien. O sea, cuando iba, me veía y yo mismo decía. Gustavo, sí, a mí me pasa lo mismo, güey. No, no valgo más bien. Pero yo, 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 yo durante, ya tengo 34, casi 35 años en la comedia y yo me veo en programas de televisión, en teatro, en bar, en show, me veo en videos y digo, no valgo una chinga, en lo que sea, güey. A mí no me gusta mi, o sea, verme yo no me gusta, güey. Yo después de... Y pienso, debí de haber hecho esto, debí de haberle cambiado acá. Bueno, cuando fui al Comedia Central, es el último programa que he hecho yo en televisión así, de que me vi y, este, y me vi, es más, los mismos morrillos decían, este, ese es José Luis Agarro, y ese es, como diciendo, me la... Sí, 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 sí. Y pues la verdad que sí, sí se la pedís que hice en la fe. No, bueno, sí. Pero, este, pues lo mío es más en teatro nocturno, con la gente en vivo. En teatro, en bar, en una, en una fiesta que tengas a la gente con la que puedas controlar y puedas improvisar, güey. Es que la, la chamba a nosotros es mucho improvisar, güey. Y nunca va a ser igual un show que otro, porque siempre va a salir algo ahí que te hace que, que te vayas a estar madriando un cabrón. Tenemos una manera y una forma de ganarnos el público, por un lado, por el otro, por el otro, para cuando acuerdas tenerlos ya, ya habrá ahí. Sí, yo, yo, este, yo digo siempre, y lo he reconocido siempre, que a mí, este cabrón para mí se me hace el mejor, güey, porque tienes un pinche ritmo muy cabrón, muy cabrón, y no es nada fácil, güey. Y si los programas de televisión te, te, te cortan porque están los camarógrafos, como ellos, pero, aquellos son un culerísimos, ellos están relajados. Sí, y te da, y pa' acá, y pa' acá, y la chingada, y estiéndete, y córtale, y la madre, y dos minutos, te quedan dos minutos, chinga, el problema es que dicen, son ocho minutos del corto, para usted solo, son ocho minutos. Ay, cabrón, ¿cómo le hago? Porque ocho minutos, yo utilizo quince para calentar a la raza, o sea, para ver por dónde me voy a ir, que hay una rola, y a los quince ya sé por dónde, y luego le vuelves hecho cuarenta minutos, este, con ritmo y con todo, ya con toda la idea de por dónde le voy a dar. O sea, ellos, ellos me dan ocho, entonces dices, ay, cabrón, se me hace que apenas voy agarrando vuelo, para cuando llame, ya, güey, un minuto y te vas. No, y otra, güey, si por cualquier cosa te tienes que extender, te dicen ocho minutos, estoy detrás de estos ocho minutos, y dicen, estiéndete, no, no, pues no que ocho, cabrón, ya acabé el chiste, y luego me voy a extender, ¿cuánto? Porque voy a empezar otro, y me vas a decir, córtale, porque entonces, ¿cómo, cabrón? Te van a dejar a medio chiste, y siempre quedarse a medias de lo que sea, hasta cabrón, güey, o sea, quedarte a medias, y que, ya, pérate, tú allá no chingas. Ya sea, por un calambre, por lo que sea. Sí, por lo que sea, digo, ya ves, tu señora se ha quejado un chingo de eso, güey. Digo, siempre me deja a medio, pinche José Luis, cabrón, chinga, madre. Un saludo, un saludo. Siempre, este, que tal y que le tiro de todo. Hay raza que todavía me preguntan, oye, güey, ¿por qué sigues con ella, cabrón, pinche vieja? No, bueno, gente que está pendeja. O sea, a mí, mira, le acabo de enseñar ahorita, antes de empezar la grabación, güey, me manda mi hija Alejandra, un, o sea, tres, tres fotos de publicaciones. Una foto de mi cumpleaños, una foto donde... Felicidades, compañero. Gracias. Ya cumplí 60, ya no está pinche... Ya no está tan chido. Una foto donde pongo, donde está mi mujer conmigo, y digo, a pesar de todo el bullying que le hago, ella siempre está cariñosa. Y la foto de que se murió, don Héctor Suárez, una leyenda en la comedia, don Héctor Suárez, un saludo para el Pelón Gomis. Y este, y me pone mi hija las, las, ¿cómo se dice? Los likes, los comentarios. La que más tiene es la de mi vieja conmigo. Y luego me dice mi hija, ¿a qué gente tan metiche quieren ver a ver qué pago? Porque quieren, y luego le agrandan, está bonita, está fea, está esto, está lo otro, y cómo lo aguanta ese cabrón. Y así le ponen, güey. Señora, ¿cómo lo aguanta? Y luego, y no falta gente pinche, güey, que digo, ay, cabrón. Hubo gente que decía, lo tiene que aguantar porque de ahí traga. Oye, se me hace una falta de respeto. Porque en primer lugar, no es cierto, güey. Mi mujer trabaja, güey. O sea, no es cierto. Pero aunque fuera, güey. Sí, sí, sí. Se me hace una falta de respeto. Es una manera de comunicarse equivocada. Es una actitud que agarra en la casa de las redes, que te empieza a decir puñetas, te empieza a decir, hey, tú, pendejoas, no sé qué, o sea. Sí, bueno, que en el caso él tiene toda la razón, pero. Que no se equivoque, cabrón. Oye, Rogelio me dijo, puso una foto mía, güey, con esa aplicación que te hace más viejito de lo que ya estoy, que ya son chingaderas, ¿verdad? Sí. Sí, mucha risa, cabrones, mucha pinche risa. Ja, 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 cabrones. O sea, puso una foto y lo dijo, nos vemos en el 2040 cuando se acabe la pandemia. Y puso mi foto, güey, con el más viejito, güey. Porque se puede, güey. Más viejito. No, pinche raza, me hizo mierda, güey. Pero por una con la aplicación de tega viejo. O sea, y luego otro, oye, güey, está así bonito de mamá Coco, me puso el güey. Me hizo, pinche raza, güey. O sea, me hicieron mierda, pero no hay pedo. Mientras sea conmigo, no hay pedo, güey. Sí, ya, es reban, es reban. Porque, pues, tú sabes. Oye, pues, tú ves una foto con una hija o con tu señor y que empiezan las faltas de respeto. Hijo de la chica, es que no se puede, güey. A mí me pasa mucho en las transmisiones que hago, que yo siempre hago una promoción. Y yo, al contrario, les digo, oye, díganme a mí todo lo que quieran a mí. Sí, con uno no hay pedo, güey. Porque llevo un invitado y de repente valió madre y que no sirve para nada y todo. Entonces, le digo, voy a terminar con que los compañeros ya no van a querer ir conmigo. Exactamente. Porque la raza se pasa de lanza. Yo vi un programa que hiciste tú con el Penco, que tuvo un exitazo porque te puso pedo. Sí, 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 me acuerdo. Entonces, ahora después, ¿cómo te vas a acordar, güey? Si saliste hasta la madre ahí. Tengo que pagar los sueldos, tengo que pagar los sueldos. Y hasta eso, pedo, pero pagador, güey. Y después, o sea, llevabas un invitado y no vale madre que venga el Penco. Oye, espérate. Para que se pongan pedos. O sea, no puedes llevar siempre al mismo invitado porque, de hecho, cuando lo volviste a llevar o algo, ya no causó el mismo impacto. Ya no es lo mismo. Pues no es lo mismo. La primera vez es la primera vez. Y luego, todo lo que se va a llevar, que la chingada no sirve para nada, ¿para qué lo volviste a traer? Es que no se puede, güey. Es muy difícil darle gusto a la gente y, sobre todo, el preguntar. Fíjate, yo la semana pasada tuve un show en, ¿cómo se llama? En línea o con Zoom o por la madre. Dificilísimo está. Me fue a toda madre, pero es muy difícil. Y nosotros quisimos hacer una prueba para ver cómo iba a ir. Hicimos una webia cantada. Pero a mi hijo se le ocurrió preguntar, ¿cómo ven? ¿Hacemos una webia? Pues no les preguntes, güey, porque no, hace esto. No, qué chingada, güey. O sea, salen 800 productores. Productores de amares. Que no hable tanto, que mejor... Que no cante, que sí cante, que la chingada... Y luego, como yo tengo voz diurética... No sé si te has fijado, tengo voz diurética yo. ¿Por qué? En el show canto y todo el mundo va a mi arga. Luego que yo canto... Entonces, yo estoy pensando grabar un disco, güey. Así de dos discos. Primer, disco uno, diurético. Disco dos, pues a lo mejor tengo esa cualidad y a los que estén estreñidos, los puedo ayudar. Uno no sabe, güey. O sea, yo, pues, cuidando la salud. ¿Sabes qué debes de hacer en el show cuando te pasa eso, Roger? Decirle, platíquenle cómo cante, señora. Para que la otra no me haga mi arga. Platíquenle cómo cante. Señora, a usted le gustó cómo cante, decir, platíquenle, señora, porque fue a mi arga. Se fue a mi arga, aprovechó para mi arga. O decirle, señora, la que está en el baño, allá me escucha miando. Entonces, pues sí, es muy difícil darle gusto a la gente y la gente cree que te puede faltar respeto y pues está cabrón, güey. Sí, yo me desgastaba mucho. A mí me vale madre, pero con la familia... Al principio me desgastaba mucho. Tuve yo la equivocación de varias ocasiones... Contestar. Y no, y meter a mi familia en fotos, aquí con la familia disfrutando. Entonces, esa misma raza, pues no sabe dividir ya cuando es show que cuando es algo familiar. Pero fue mi equivocación, por haberlo hecho. Entonces, pues yo me disculpé con mi hija, le dije, disculpame, mi amor, porque la etiqueté también en unas fotos y ahí está mi hija y síganla, yo estaba diciendo, pues no sabía que le iba a llevar a una pinche loba de alacranes. Tuvo que cerrar su cuenta y abrió una ya. ¡Madre, güey! Di para que la siguen, ¿cuál es la nueva cuenta? Mira lo que me dicen y mira lo que me dicen. No, sí está cabrón. Pues la tumbó y ya abrió otra, ya con sus amigos y más dirigidas. Es que, o sea, la familia no se dedica, no son personas públicas, y uno comete el error. Ahora, el día de mi cumpleaños, subí una foto con mis hijos, y obvio, tengo, bueno, mis dos hijos están grandotes de la madre. Oiga, ¿quién es el papá de esos dos cabrones porque están muy altos? Yo no sé, güey. O sea, me preguntan cosas que no puedo contestar yo. Yo también quisiera saber porque sí están muy altos, güey. No, no, para ir a cobrar las colegiaturas de los dos cabrones desde niños, güey. Uno tiene 25 años, el otro 30. Oye, me recupero un billetote, güey. Ahorita como está, sin jale uno, güey. No, pinche. Es cuestión de ir comprendiendo qué necesitamos mostrarle al público, de qué manera, o cómo queremos que nos vean lo que tú quieres vender. Y sobre eso, pues ya hay unos que se van a ir y otros que se van a quedar. Pero es que es muy difícil, güey. Es muy difícil. Porque la gente quiere, siempre que tú estés de buen humor, siempre quiere que tú agarres la onda. Ah, porque ahora que pusieron eso de que te digo que es que cómo, si de ahí traga. O sea, mi mujer. Entonces yo contesté, le dije, fíjate que no, güey. Mi mujer es una mujer independiente que trabaja y que no necesita a un marido que le dé comer. Le digo, qué la... Y yo, hey, sí, mami. Qué lástima que tú conozcas a puras viejas mantenidas, ¿verdad? Debías de conocer a un independiente, a una mujer trabajadora para que veas que es otra plática, güey. Puta, güey. Pero de regreso me llovieron un chingo. ¿Cómo es posible que usted se acomodiente y no tenga sentido el humor? Ah, chinga, sentido el humor que te vuelves de mi mujer. Pues estás pendejo, güey. Pues cómo, güey. O sea, y mi hijo me dice, no contestes, papá, no contestes, no te ganches, no te... Pero no puedo, güey. O sea, cuando es conmigo, güey, me vale madre, ¿no? Pero, este... Se vuelven muy ofensivos. Sí, sí. Pero ahí está bien fácil porque nomás le pones al lado derecho. Bloquear. Pum, bloquear. Y ya... Bloquear comentario y desaparecer a este cabrón, sí. Ya vuelven tu chingada vida. Aunque se quiera meter, ya no lo van a ver. No se puede. Sí, he bloqueado a poquitos. Yo ya tendría dos millones de seguidores. Tengo un millón y cacho y ya tendría dos millones de todos los que bloquearon. Oye, por cierto, déjame hacer un paréntesis. Esto se está grabando... ¿Qué es? ¿Qué fecha es hoy? 22. 22. 22 de junio se está grabando en las instalaciones del Crown Plaza al cual le agradecemos muchísimo sus atenciones, Anely. Gracias. Además, es el mejor lugar al que puede llegar. No hay otro mejor que el Crown Plaza, de verdad, en atención, en servicio, en todo está toda madre. Entonces, nos permitieron... ¿Usted es su tarifa de empresa, eh? Porque yo la tengo... Pues los que son de empresa y los que no, pues ¿cómo le hacen? No, no, se chingan. Pero de repente dices, bueno, voy a viajar porque o yo voy a traer, yo soy empresa, voy a traer artistas y me dan un precio muy, muy accesible. Yo por eso, los invitados que vienen por años... Aquí al Crown Plaza. De verdad, muchísimas gracias por las atenciones. Gracias a Anely, que es la que nos ha atendido aquí, de verdad, muy amable. Muchas gracias. Nos ofrecieron otra locación por acá, otra... Está toda madre. Bueno, pero déjame les digo, o sea, como no hemos estado chambiando por esta situación, yo, se me quedó la fecha del río 70, a ti creo que también se te quedó una fecha colgada aquí en Monterrey, pero, o sea, Morelia, Querétaro, Guadalajara, Tijuana, Ensenada, Baja California, Tijuana, Ensenada y Mexicali, Saltillo, Durango, Torreón, todas quedaron pendientes, no tenemos... Bueno, en algunas fechas sí ya tenemos y otras no, pero no me las sé de memoria. Pero estamos grabando el 22 de junio, cuando esto salga, este podcast salga, ya va a estar en YouTube y en Facebook el especial de comedia La Risa debe continuar para que lo vean y lo compartan y todo, el mío, el de Zagar yo creo que igual también, pero el mío de seguro va a estar, te chingas porque yo te voy a hablar de él. Muy bien, muy bien. Entonces, para que lo compartan La Risa debe continuar Rogelio Ramos en YouTube y en Facebook. Ahora sí le seguimos, hermano. No, no, pues, ¿qué te puedo platicar? De, de, nos quedamos con los, con los seguidores que son unos hijos de su chingada madre. No, no, pero, no, 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 los de él, eh, los míos, no, los míos, los de él, que, que, que no los quiere, vénganse para acá, por favor. No, yo siempre ya sabe la raza que, que siempre les tiro cuando voy, oye, qué bueno, porque mira, tuvimos tantos invitados que yo no te lo recomiendo, son unos hijos de tu pinche cara. La raza, eh, no hables mal de nosotros. Es la verdad, cabrones. Ahora, yo, tú, tú empezaste, volviendo al tema, tú después de los humildes, te vas a Hermosillo, con tu carnala, con Sandra, y empiezas a hacer comedia porque Sandra le falló un comediante y te trepa al escenario, en medio de a huevo, sin, sin tener nada preparado. No, hay cuenta, yo tuve un día para, para, en las rolas que tenía, dije, bueno, las presento con un show, eh, y yo, me gustó, ah, en ese entonces se usaba mucho, en una comedia muy segura, que usabas una canción, como tipo chichas, ¿verdad? Este, ¿qué le dijo Jesús a Lázaro? Y Lázaro le contestó, oye, no te dije, cuñado, que no sé qué, ¿qué le dijo Jesús? Cuando terminaba, porque valía madre si se reían o no, o sea, lo tapabas con música, entonces, yo, Juanito soy señor, y yo tenía puro personaje, que se me vino a la mente, para contar chistes, este, cantaba la de, para contar, todo de hierba santa, para la garganta, Ah, sí, la de Celia Cruz, Celia, entonces, ¿cómo se llama Huguito? El Hierbedito, y cantaba esa en ese entonces, para contar chistes de cubanos, y luego cantaba la de, si te vienen a contar, para contar otros chistes de chismes, y ahí, ay, me fui haciendo un chocito así, y luego, me empezaron a abrir las puertas, en, Teleedición, que era el canal de, de, de Televisa ya, el de, ¿cómo le llaman? cuando venden cosas de, de revista, de programa de revista, y luego ya se me empezó a acabar, lo que había preparado, pues ya, es un, era un pueblo que, los clientes iban, cada tres semanas, no hay muchos lugares, entonces, va la misma gente, y luego, la misma gente, y luego, oye, cámbiale, dije, ah, como chingados que no, entonces, yo me hice un chingo de, de la, de la fea de Héctor San Marino, llegué a tener un chozazo maestro, que la voy a platicar, la cámara lenta, a ver, pásame la botella, porque le voy a dar un botellazo, ya sé lo que va a decir, wey, la cámara lenta, de Lalo La Palma, este, la boda de Rogelio Ramos, oye, la boda, luego, los chistes, este, chingones de mi carnal, Juan Manuel, no mames, la boda, la rutina de la boda mía, dura como 35 minutos, bueno, yo la hice compactita 15, ah, bueno, entonces, puro, puro madrazo, wey, sí, puro, puro, pura rutina ya, ya comprobada, wey, sí, el éxito de los mejores comediantes de, de la época cuando iba, pero no había redes sociales, wey, o sea, nomás sabían porque llegaba un pinche chismoso, y de, pinche, José Luis está contando el chiste allá en Hermoncillo y la madre, me empezó a ir demasiado bien, wey, porque estaba contando lo mejor de los mejores, wey, entonces, me decían, ¿por qué no vas a Monterrey si tienes? No puedo, wey, ir, porque todo es de diferentes cabrones, entonces, ¿cómo voy a ir? Y todos viven allá, todos viven allá, jalan, entonces, empecé ya con el plan de, en un futuro venirme a Monterrey, pues, empecé a quitar cosas, y empecé a meter pendejaditas, y ya las iba combinando, no, este, pero era muy cómodo, wey, el estar con cosas demasiado buenas. No, pues mira que a todo amar, que como que como y no me salió el cabrón, wey. de verdad, y yo te lo digo, cuando lo haces, lo haces sin intención de dañar al comediante, pero sí lo dañas, porque cuando él viene, después la rutina, resulta que tú eres el copión, sí, te voy a platicar algo, y digo, hace poquito, alguien en una entrevista me dice, es que, que habías hecho tú eso, que tú lo habías comentado, le dije, sí, y me dice, este, y muchos comediantes te han robado rutinas, y sí, muchos, de aquí de Monterrey, muchos, le digo, sí, y con el único que me vale madre, es con mi compadre Sagar, porque los demás me la roban, y las cuentan pa la chingada, este wey, las cuenta mejor que yo, las mismas mías, cabrón, es que tiene, y aparte, el wey tiene muchas, que algún día yo les voy a chingar, y ni modo que se enoje. No, y me ha pasado ya Rogelio, me lo pano en el video, mira Sagar, están contando exactamente, y la chingada, le digo, yo lo hice, claro, claro que antes, no había redes sociales, como para, como para, para grabarlas, y luego, y luego invertirla, y hacerlas famosas conmigo, no existía esa manera, este, lo que sí recomiendo, a los muchachos, que empiezan, es que vayan agarrando un estilo, una manera de decirlo, una forma de hacerlo, para que vayas agarrando, después tu, tu, tu propia, este, esencia en el escenario, este, y tu estilo, para poder contar las cosas tuyas, a tu manera, y después que el destino, te coloque donde, donde vas a estar. Ahora, hay una, hay una cosa que, que se llama humildad, una, 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 es algo que no todo mundo tiene, cuando yo empiezo a ver en redes sociales, porque yo tengo cuatro años metiéndome en redes sociales, porque mi hijo Rogelio me metió, tengo 35 años de comediante, y cuatro que apenas tengo en redes sociales, y que yo empiezo a ver que muchos comediantes hacían, o sea, subían chistes con no sé cuántas reproducciones, con mis rutinas, entonces yo empiezo a hablarles a todos, oye cabrón, ese chiste es mío güey, esa rutina es mía, les valía mal, el único, el único, que me dijo, discúlpame compadre, ahorita lo bajo, fue aquí el señor, un día que te hablé, dije, oye güey, no man, oye y el que la subió fue un unicornio, dijo ahorita bajo eso güey, y te pido un discúlpame, porque los demás me decían, no pues ni pedo, tú ya no vienes, cómo no, o sea, cómo güey. Oye es que los que lo subían era el unicornio, porque yo jamás lo hubiera hecho, pero cuando me dices, esa rutina la subió el unicornio, de cuando yo trabajaba con ellos güey, no déjame, ya habían pasado seis años, cuando ellos abren su canal, ah pues aquí tengo un video de Zagar, y pum y lo suben, de seis años antes. Pero lo que está chingón, es que yo te hablo, y me diga, sí compadre, porque todos los demás, bueno hubo gente que me decía, tú ya no haces esa rutina güey, qué más da que yo la haga, le digo ah cabrón, o sea que si no me, si tú no te coges, tú déjame la cojo yo, ¿qué tiene? ¿Cómo güey? Pues no, es que no es así güey, lo tuyo es tuyo, y lo de los demás es lo de los demás güey, a menos que estemos platicados, ¿verdad compadre? Yo hablé, que no haya problema, yo hablé, al bar ese que te digo, que fue el que la subió güey, yo le digo, oye qué hiciste cabrón, no mames güey, me vas a meter en un problema, bájalo la chingada, y yo tuve que ir, porque no fue en mi página, sino fue en la página de Unicorn. Es que sabes que, ahí, digo, es un, es un, es un semillero de comediantes, porque muchos han salido de ahí, muchos, y, y de verdad, este, al principio, ellos sin tener culpa, le decían, mire venga, ahí está un video, aprendas esto, este comediante ya no viene, y te, y te fusilaban todo, todo el show güey, digo, yo respeto, y estoy agradecidísimo, con Juan Antonio Leal, el dueño de Unicorn, que durante veintitantos años, me dio chamba, y, y lo respeto, y lo, se lo agradezco, pero si son chingaderas, que, que, que tu material, se lo pasara a la otra persona, para que, para que lo dijera güey, o sea, eso no, no está bien güey, y, y, en vez de que los motives, oye, búscate, como lo que comentamos ahorita, y yo lo viví, digo, yo lo viví como artista, al tercer año de comediante, que me dan la oportunidad de, de empezar, porque, de repente, en unas, como se llama, cuando hablan de ti, este comediante, hacen una, una reseña, una nota, ponen que empecé en Unicornio, y no fue así, yo empecé en, en Hermosillo, durante tres años, después, ya me dieron una oportunidad, de trabajar, este, en el Unicornio, porque, cuando yo salgo del Unicornio, este, mucha gente me decía, oye, oye, que mal agradecido eres que ahí, oye, pues es que yo, no, para empezar, no, 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 no saliste de ahí, y, cuando no nos pusimos de acuerdo, en los porcentajes, este, que me iba a quitar como empresa, yo salgo de ahí, yo salgo de ahí, pero, no, no debe de haber ningún problema, cuando, cuando ya no estamos de acuerdo, en cuanto nos vamos a dividir, de, de lo que yo cobro, no tengo por qué ser el malo de la película, si yo, si yo me salgo. Hay una anécdota muy buena, de José Luis Agar, la primera vez que yo me presento en teatro, en Torreón, en el Teatro Nazas, es un teatro que le caben mil seiscientas personas, y que gracias a Dios, lo lleno hasta la madre, gente afuera, y la madre, entonces, el ruido se hizo hasta acá, hasta Monterrey, es increíble, porque nadie se presentaba en teatro en ese tiempo, entonces, yo, yo me presento allá, y lo lleno hasta la madre, entonces, yo vengo al unicornio, y está José Luis Agar con el señor Leal, y me dice el señor Leal, oye, que llenaste el teatro en Torreón, hombre, felicidades, entonces, yo, a mí nunca me ha gustado recibir al Lagos, porque no sé qué contestar, y le dije, bueno, este, pero no tiene mucho chiste, señor, porque pues yo vivo en Torreón, soy de ahí, y lo me dijo, no, si tiene chiste, y lo hago una vez al año, sí, y lo hago una vez al año, entonces, si tiene chiste, porque si yo, meto a José Luis, a José Luis Agar al teatro, pues me metería a unas cincuenta personas, y sí, o sea, con ganas de chingar, y lo dice este güey, y luego me iba a tumbar la mitad de lo que ganaba, pues vale más, mejor no, y luego me iba a chingar la mitad del señor, le cañaba, se quedó, y a mí me dio un chingo de risa, nunca se la devuelve, a mí me dio un chingo de risa, porque dije, qué huevos de este güey, de contestarle al señor Leal, dijo, no, pues sí, a lo mejor no me va a meter cincuenta, y luego usted se iba a chingar la mitad, pues, hicimos varias ahí con el señor Leal, que después me salí, porque cuando ya no sentí justo, cómo nos íbamos a dividir, empecé a esconder yo, mi trabajo, por fuera, entonces sí, iba a ir a trabajar, y me sentía como que, como que estaba haciendo algo inadecuado, pero lo que me faltaba era, haber llegado a un acuerdo con él, para, si no es de esta manera, no, y se acabó, sí, es como cuando uno anda de cabrón con la señora, o sea, andas de cabrón, y te sientes mal, aunque ellas no lo crean, se sentió uno de la chingar, debería ir uno con la vieja, voy a salir con ella, ¿sabes qué? Me la voy a coger, pero, pero voy a regresar aquí, tú no te preocupes, me la voy a lavar y todo chingado, es que sí, oye, pito lavado, pito nuevo, o sea, lo voy a dejar escurriendo las dos horas, para que ya no vaya, me voy a colgar del tendedero, con una madre así, entonces, ese fue, ese era el problema, yo también dejé de ir al Unicornio Sur, hace ya muchos años, porque simplemente, o sea, yo tengo un agradecimiento por siempre con Juan Antonio, de hecho, ayer, una de sus hijas, Eriquita, le mando un saludo, subió la foto, subió la foto del día del padre, y le puse ahí felicidades, y mi agradecimiento por siempre, porque, digo, la verdad es que sí se lo agradezco, pero ya era el momento en que no era negocio para mí, pero yo creo que también él debe de agradecerte mucho, el haber dado un plus al bar, es que yo aquí, y yo te digo porque yo tengo bares, aquí el agradecimiento es mutuo, y no sé si existe de él, en unas palabras muy semejantes para ti, que te digan, que te da un chingo a ti Rogelio, por haberme dado este nivel y esta calidad, de hecho, hice un podcast como el que estoy haciendo contigo, con él, y se aventó un rollazo, wey, chingón, que se lo agradezco, lo que él dijo de mí, y de lo que significó para él, en el tiempo que yo trabajé aquí, y reconocer que, y no, y yo de aquí, pues muchos agarraron su rutina, y que él lo diga, wey, bueno, ahí está, yo no lo digo yo, lo está diciendo el señor, entonces sí, pero yo también dejé de venir, porque ya no era negocio, más bien porque, pues es que, ya no me conviene, pues si voy al río 70, y hago dos funciones, o sea, pendejo me voy al unicornio, donde hay cuatro comediantes, y nos va a repartir, pues no, o sea, es simplemente por, por, porque es una, es una prostituta, un prostituto de la comedia, vas por el billete. Y fíjate que, yo cuando, cuando pusimos los bares, en sociedad con, con mis hermanos, soy socio de, mi carnal Hugo, y de Sandra, este, decidimos dejar fuera, la, lo, lo representante, porque, yo, no, como venía huyendo de eso, le dije, yo como me voy a ver, si te digo, ah, si vienes, pero todo lo que salga, yo te lo vendo, yo te lo vendo, y no, y lo dejamos fuera, si yo te vendo, o Diana, que es la que maneja mi oficina, vende un, un evento, bueno, pues ya te arreglan con el comediante, a decir, no yo como una oficina, ¿verdad? y este, lo decidí de esa manera, porque dije, no tienen, o sea, aquí es un, es un gana-gana, cuando tú vienes, yo estoy bien agradecido contigo, porque vas a hacer, me vas a dar un prestigio a mi lugar, y, y lo decidimos de esa manera, y nos ha resultado, porque, pues el año que tenemos con el barra en San Nicolás, y ahora que vamos a abrir el de Cumbres, pues, en frente del unicornio, para chingar, a dos, tres kilómetros, ahora sí no la van a pelar, pero bien, ay, 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 hablándolo, en eléctrica, estamos, estamos lejos, dices, bueno, está en Leones, pero estamos a, sí, pero Leones está enorme, güey, kilómetros, ¿cuánto está para adelante? unos tres kilómetros, unos tres kilómetros, y luego a pie, cabrón, pues todo, y de rodillas, no, de rodillas, no, de rodillas entraba uno al unicornio, para pedir aumento, yo me raspaba, la madre de aquí, pero bueno, todo sea por la familia, ahorita que sí, todo sea por comer, ahorita que dices de tu carnal Hugo, que es tu socio, ¿qué tanto el porcentaje de tu show, son las anécdotas que te ha contado Huguito, güey? Pues, que para no exagerar, un 70%, por eso te dejé en paz, güey, ya, ya le, ya le, ya le, ya agarraste, no, no, pero préstamelo unos dos meses, para que se vaya a viajar conmigo, porque este cabrón, Huguito, ¿por qué no lo invitamos? aquí Huguito, Pásalo, Pásalo para... Huguito, ven, ven, ¿cómo lo microfoneamos? Ah, ¿con este? Con este lo... Espérame, ahí está, ¿dónde está el mío, güey? Así déjatelo, así déjatelo. Oye, ¿dónde está el mío? ¿Me lo pusiste? Yo me pongo aquí con él, ven para que te conozcan, es mi carnal Hugo, Hugo Garza, ¿en dónde ponemos la otra silla? Aquí, ah, pues nos hacemos un poquito para adelante nosotros, a lo mejor ahí los vamos a poner a chambear, este, para, para ya estar, tú, tú en medio, güey, vamos aquí a... Hombre, tú en medio, güey, pues yo como te paso el micrófono, güey, tú eres el mero chingueta, ahorita, güey. Ándale así, ándale así. Oye, Hugo Garza, Hugo Garza, hermano de José Luis, es una familia de artistas que ya dijimos, que está Juan Manuel Facundo, Hugo, las hijas de Juan Manuel, la esposa de José Luis Canta, la esposa de Juanito, de Juan Paparazzi Canta, es una familia de artistas, pero este cabrón Hugo, aparte que es un tipazo, es un amigazo, este, tiene una facilidad para inventar chingaderas, muy buenísima, güey. De hecho, ahorita, déjame platico, dice que ahorita, antes de empezar, dice, venimos a trabajar aquí hace poquito, a un, una convención de médicos bariatras, ¿verdad? Los médicos bariatras, los que te cuidan, que el peso y que la firma, y le dicen, güey, puros médicos que operan para dejarte chingón, y cada vez que pasaba yo, dijo, pinche, ¿cómo dijiste? La boca echaba. La boca echaba. Y así como esa, ¿cuántas habrá contigo? Mira, definitivamente todo el camino vamos bromeando, vamos onceando, inclusive tenemos un grupo de WhatsApp, cuando yo tengo mis transmisiones, inicio contando alguna estupidez, alguna nota, y todo lo que sale ahí, es un comentario de Valero, un comentario de Sandra, un comentario de Hugo, un comentario de Juan Manuel, le meto yo cualquier pendejada, no mucho, y logro ligar los temas, lo que me comentaron ellos, y lo hago como con mi estilo, ¿no? Sí. pero yo estoy rodeado de gente con talento, que me ayuda, con un comentario, tú sabes, que de un comentario sabe, no, de ahí sale una rutinita, de 10, 15 minutos, y estoy apoyado, siempre rodeado, de gente con mucho talento, pues ahí Hugo, ahí está, de hecho me platicaste una anécdota, güey, que yo quisiera que la platicara Hugo, de cuando fueron a México, llegaron a un hotel, que lo buscaron por internet, y no lo conocían, y llegaron nomás de entrada, por salida, y se tenían que ir, ah, es que, llegó, salimos muy temprano de Monterrey, agarra el micrófono papi, se haga pendejito, salimos muy temprano de Monterrey, llegamos a Ciudad de México, llegamos a la mañanita, a las, yo creo, 8, 9 de la mañana, y nos entregaron la habitación, hasta las 3 de la tarde, y nosotros sin dormir, sabes que, vamos a agarrar un taxi, y vamos a otro hotel, y no había, hasta que fuimos a uno de paso, ándale papá, aquí pero hay, en Tlalpan, perdón, no, allá por museo, ¿sabes qué chingada? no, no es de los que entras con carros, sino, de los que cortinitan, o si no, que si te bajas sobre la recepción, bueno, yo, no conozco ninguno de los dos, yo, no, yo no, entramos, entramos, ya apagamos la habitación, y nos dieron la llave, una llavesota con un llavero, y luego dice José Luis, vamos a dejar las maletas, y lo vamos a desayunar, y venimos y nos dormimos, y dejamos las maletas, y luego bajamos, y entregamos la llave en la recepción, y dice, tan rápido, los nombres que veníamos empezados, ya lo traía a punto de tomate, ya venía, ya venía, ya traía la gota que derramó el vaso, oye, y luego, de hecho, un chiste que cuenta Juan Manuel, de cuando era gordito él, de que estaba soñando, que se comió un pedazo de pollo, pollo loco, eso es una pincha návita que tú le contaste, güey, sí, esa se la conté yo, pero estamos en la familia, y se lo conté a su hija, fíjate mija, estaba soñando yo así, con un pollo loco, y luego me desperté, el chiste que cuenta Juan Manuel, pero cuéntale güey, pues como, como está el, sí, o sea, y Juan Manuel le puso su talento, yo no tengo la gracia que tiene Sagar, ni tú, ni paparazzi, pero se me ocurrió, eso y me sucedió, entonces dije, yo soñé que, que estaba un pollo asado, y me iba a hacer un taquito, y luego me hice el taco con la piernita, y le saqué el hueso, papá, y yo le iba a echar salsa, y me desperté, dije, chinga, me lo hubiera chingado sin salsa, sin salsa, es que el, el, el echar salsa te despertaste, y ese, ese fue, y Juan le puso, claro, lo, lo agrandó el chiste, ¿verdad? Sí, sí, le puso que era pollo y medio, porque sonó miércoles y todo, bueno, pero eso ya, eso ya es la gracia de aquel cabrón para contar. Es una parte muy importante, te voy a platicar un poquito cómo, cómo está el rollo, cuando sale una idea, este, por cierto que ahorita tenemos muchas ideas de esas que tenemos que desarrollar para lo del, para lo del pabellón, el 8 de octubre, este, me graba Hugo, me dice, mira, ¿qué te puede hacer si hablas del pájaro que se, te escapó de la chinga? Del pájaro que me escapó, fíjate que la chinga, y él me graba, y luego ya nos vemos, y desde lo que me ve me dice, y si así, y si ahí dices que le aventaste la talla roja, y este, no mames, que la talla roja, y me llena de estupidez, y me lo va llenando de puros detalles, que tú sabes que es cuando una pared está chida, está llena de detalles. Sí, sí, tiene que tener muchos remates antes del remate final. Y aquí es donde entra mi familia completa, porque todos me apoyan bien cabrón. Todos son unos desmadrosos aparte. Hugo, Juan Manuel, Dianita, todo el mundo está con el video, y me llenan, me llenan de puros detalles, y me graban, y luego esto quítalo, y esto ponlo, y hasta que ya sale un segmentito padre y divertido. No, y había, digo, una persona que era, este, un ejecutivo del Unicornio Azul, Checo Arredondo, el cabezón. Que paz descanse. Que paz descanse, Sergio. Él nos acompañaba a los eventos, pues, íbamos a un chingo de eventos. Hugo también es músico, Hugo tocaba, era batería, sagar, tú el bajo, y el chapitas el piano, y el chapas el piano. El chapas el leal. Entonces, este, nos íbamos de viaje. Ganador de un Grammy, ya con mis chapitas. Ya ganador de un Grammy, el pinche chapas. Con el, con el de Emilio Navaira. Sí. Entonces, este, Hugo, y nos acompañaba Sergio Arredondo, y, a la hora que, ya veníamos y digo, bueno, ¿y tú a qué vienes, cabrón? Le decía yo a Sergio, es que, él es una prestación de la empresa, que nos da la pinche, la pinche prestación inútil. Bueno, digo, era broma, ¿no? Él tenía su función, obvio, ¿no? Nada más lo chingamos nosotros. Cada gira siempre sale una anécdota. Ahorita veníamos acordando de cuando te acompañamos, ibas a jalar en Miguel Alemán. Ah, y de allá para acá, y de allá para acá, este, llegamos a unos tacos, en esa ocasión. Y tú ya te habías ido por algo, aparte, y estaba el de los tacos, ¿te acuerdas, Hugo? que estaba así partiendo, y le hice chapitas, este, cuatro oracoas, cuatro oracoas, un refresco de dieta, y nada más, en harina. Muy bien, con una chato partiendo la oracoa. ¿Y usted? Digo yo, no, pues lo mismo, ¿lo mismo de qué? ¿Por qué pide lo mismo? ¿Desde quién? ¿Lo mismo de qué cosa? ¿Por qué chingados? No pide. Así con el H en la mano, güey. ¿Qué va a querer? ¿Por qué no puede pedir los suyos? Yo, asustado, güey, le dije, cuatro de harina de oracoa, y una coca lágrima. Y usted, le dice, ¿qué te costó? Y usted, le dice, Hugo, y Hugo, pues lo mismo también. Yo es lo mismo, lo mismo. Ah, ¿cómo chingan el taquero? Madre, ¿cómo? No, no, es que este cabrón, tienes mucha idea de lo que es la comedia, Hugo. Yo creo que eres un cabrón muy, muy inteligente para hacer comedia. Y digo, qué bueno que Sagar cuenta contigo, porque, porque si das un chingo de, un plus ahí. Un día venimos de viaje también, güey, y el Chiapas, precisamente hablando del Chiapas. También es bien ocurriente. Sí, es un, venía el güey acostado y le decía, chinga madre, ¿cómo me cae que me digan Chiapas, güey? Ese pinche apodo, no me gusta, le digo, ¿cómo quieres que te digan, güey? Dijo, pues no sé, yo quisiera tener un apodo que cuando dijeran que se, que se asustaran, güey, porque por ejemplo, que alguien se mete en un pedo y que me digan, vas a ver, culero, le voy a decir a mi compra el Chiapas, pues, ¿quién chinga se va a asustar? Que va a venir el Chiapas. Dijo, quiero que me digan Pantera, güey. Y este güey es ya Pantera de México, porque dice, oh, imagínate que vas a ver, pues le voy a decir a mi compra el Pantera, ah, cabrón, güey, a lo que sí se oye muy cabrón, güey. Vamos a arreglarnos antes de que llegue. Y por ejemplo, ¿tú nunca te has pensado dedicar a la comedia, güey? No, hombre, ya en el escenario yo me chiveo, es una carnita asada, sí, cuento chistes y me platico, pero ya me pones en un escenario y me da la chiveada, güey. En ese momento, sí lo andaba convenciendo yo, es decir, ¿cuál es el pedo? Vas a abrir, si te sientes incómodo, te bajas a la chive, y subo yo, y que te valga madre. Y hubo un tiempo que sí ya estaba ahí, como que bueno, a lo mejor y me subo, a lo mejor no, y pues, ahí anda, ahí anda. Yo creo que nunca debes de, pues te des el mismo caso en tu familia, con tu carnal, que es súper simpático, que no está diciendo cosas. Oye, hay una anécdota con este, mi hermano, bueno, si yo estoy gordo, mi carnal está bastante, más choncho, ¿no? Y aparte está grandote el güey, o sea. Como Justin Bieber. Más o menos, está el güey, entonces, iba él en su carro, güey, y lo paran, iba con mi cuñada y con su hija, y lo paran ahí a un retén, güey. ¿Dónde va? Una noche. Voy para allá, y le chingó, ok. ¿A qué se dedica? Y pinche panzote, güey, soy nutriólogo, pero últimamente no sé por qué se me está yendo la gente. Casi ya no tengo paciente, no sé por qué. O sea, el mismo vato se rió, y dice, padre, ya pásele, cabrón. Porque el sentido del humor es chingón en un momento, pero hay momentos en que se hace una broma y no casca, güey, y en la madre, güey. Sí, sí, se siente la frialdad muy cabrón. güey, ya con Burgos, güey, en la carretera con Burgos, buenas noches, en un retén, dice el pinche Burgo, ¿cuál del clavo? No mames, güey, no mames, cabrón, ¿sabes qué pinche retén aquí? Como cuando nos pasó en el unicornio, en el camerino, estaba Tomás Arbizo, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, mi buen amigo Tomi, Tomi Reyes, un saludo. Hay una bailarina que pasa y hace coreografías con él, y estamos en el camerino, y me dice, ¿y tú qué haces? La chava. La muchacha me pregunta a mí, el camerino, ¿tú qué haces en el show de Sagar? Soy bailarín también. Qué padre, qué bailas, tap, zumba, zumba y perreo. Y luego me salí a reírme yo al pasillo solo. ¿Qué tienes, güey? Me dijo pelón, me dijo Sagar, ¿qué tienes, güey? No, hombre, es que acabo de ponerme puesto bailarín, puro pedo, hombre, no bailo ni una cumbia. Oye, y le hicimos que se quedara, porque ya se iba, y ya como me dijo que lo que le había dicho, le dije, ¿no te vas a esperar para verlo bailar? ¿Pablo bailar? Para verlo bailar. Le dije, no, ahorita lo vas a ver. Oh, suena fin. Me dice que me iba a ir, pero sí, me voy a quedar para verlo. Pinchas cabrones. Yo creo que tú tienes un sentido humor muy chingón y sí podrías, si te dedicaras a la comida, que podrías hacerla. Pero contar con un cabrón como Hugo, güey, es que es una pinche ventaja. Digo, con toda tu familia, pero yo el que más trato de que oigo las pinches ondas que se le ocurren es a Hugo. De hecho, cuando te hablé por teléfono, te dije, oye, voy a hacer un podcast con Sagar, me gustaría hacer uno contigo, güey, que se llame el talento detrás del talento, güey. Porque el talento, tú eres el talento, pero el talento detrás de ti es este cabrón, güey, o sea, este güey tiene muchas, muchas anécdotas que ya quisiera yo, güey, que me lo prestaras para una gira. No, de verdad, de verdad, te lo llevas. Y, y sabes, te voy a decir algo clave para los muchachos que les gusta la comedia. Cuando te dan un remate, güey, porque te pueden dar 30 ideas. Sí, el remate es el güey. ¿Con qué remato? ¿Cuál es el remate? ¿Cómo acabo la plática? ¿Cómo acabo el chiste? ¿Qué es lo que truena aquí el pedo? Sí. Entonces, cuando hay, cuando gente como Hugo, que, pues, tenemos juntos ya muchísimos años, y vamos a tener muchos años más, este, te da un remate, pues, no hay, no hay como, ese talento, no hay con qué compararlo. O sea, fíjate que hay personas que tienen sentido el humor, muy chingón, y que, este, que no se dedican a esto como Hugo, como mi hermano, y hay gente que, que es buena pa' madre, como mi vieja, que siempre me dicen que si no, que si no se enoja, le digo, ¿cómo se va a enojar si me chinga todo el día a mí, güey? Ay, a mí, ayer, güey, estaba con el dentista, güey, entonces me hablaba por teléfono, entonces, me tomo una selfie, que estoy con el hocico así, y el dentista aquí, y le digo, estoy dentista, y luego ya cuando acabé, ya, le hablo, ¿qué pasó? todavía estaba sentado yo en la silla del dentista, y el vato ahí, y le pongo el altavoz, oh, aquí estoy con el dentista, y me dice, ah, oye, pregúntale, ¿cuánto te va a durar la curación? ¿Cuánto tiempo te va a durar? ¿Cuánto tiempo me va a durar? Entonces el güey dice, no, ya es la permanente, güey, te va a durar, va a durar más que tú, y le dice mi vieja, o sea, nomás los años, hija de leche, siempre la gente dice, ¿cómo le dices chingadera? No, ya me chinga de madre, güey, ya venimos en carretera, no, ya venimos en carretera, Hugo, y un restaurante de carnitas ahí, con un pinche puerco ahí, un puerquito de logotipo, güey, y le digo, mira, nada más que tenemos prisa, porque siempre que paso por aquí, llego a comer ahí, y le decimos, ¿a dónde? Le digo, ahí hay lugares, ¿dónde está el marranito? Sí, y digo, chinga, pues qué ganas de tomar riesgos a los pendejos, te van a meter al caso, cabrón, te van a meter al caso, chinga, entonces la gente, ese tipo de gente, como Hugo, como mi vieja, como mi carán, que te dan los remates de algo, güey, está chingón para contar el pinche chiste, güey. Porque ya planteas algo, pero ya tienes con qué darle chingadas. le voy a contar la del muñeco, eso es un momento. La del muñeco, que cuentes la del muñeco, güey. Digamos, teníamos el evento en el teatro de San Nicolás, y contratamos una boletera, la señora Alma, ella estaba ahí de boletera, y llegamos al corte, y dices, Diana, vamos a darle ride, a su casa aquí, bien cerquita, bueno, vamos. Y Diana, párate en el Oxxo, pon unos refrescos, y la señora bien platicadora, la boletera, fíjese qué pasó, que no sé qué, y luego Diana, Diana se baja al Oxxo, a comprar los refrescos, le estaba platicando, ¿cómo se llama usted, oiga? Me llamo Hugo, pero me dicen el muñeco. Fíjese, fíjese un muñeco, que le estaba diciendo, o sea, la señora, así le dice, y luego, y luego, y luego se subió, Diana, le estoy platicando al muñeco, lo que pasó, ¿a quién? Al muñeco, tu hermano, dice que así le dicen, dijo, no te creas, no le dicen, y a Diana, a Diana Pudaca, en la cuadra, así me dicen. El otro, que una vez le marqué a Malú, la esposa de paparazzi, es tu cuñada, tu cuñada Malú, cuando paparazzi pesaba 200 kilos. Tonina Jackson, o sea, paparazzi, la gente que ahora lo ve, pues es un cuerpo, un cuerpo normal, una figura, pero paparazzi, hace que, ¿cuatro años? ¿cinco años? Más o menos. ¿Cinco, no? Más o menos. Cinco años, era de verdad, de hecho, el paparazzi era porque Raúl de Molina, el gordo de Molina, le decían el paparazzi, y por eso fue el apodo, ¿no? Del paparazzi. Sí, y que vienen del paparazzi, que era la fotografía de los artistas, cuando tenían ese dueto, así alternaba con uno de los mejores imitadores que tenemos aquí en Monterrey, Ricardo, un saludo para Richie, y de ahí salió, y luego lo empezaron a enlazar, con el de Molina, ah, porque el Molina era paparazzi. Pero era una figura de, o sea, llenaba el escenario, una piste enorme, y luego... Enorme. Entonces le marcó a Malú, y acababa de, saliendo el unicornio, se cayó, iba en el celular, uy, madres, cabrón. Hijo de la chica. Y luego me dice Malú, oye, ¿qué crees, güey? Se acaba de caer Juan Manuel, bien gacho, aquí saliendo el unicornio. Digo, con razón sentí yo algo acá por Fiel Velázquez. Y luego dice Malú, tú muy flaquito, Malú. Malú lo defiende de la madre, güey, no, mames. Oye, un día, déjame te platico, no nomás Malú, las niñas, güey. Bueno, que ahorita ya son unas muchachas grandes, ¿no? Pero cuando eran chiquitillas, güey, nos fuimos a Cancún, güey. Juan Manuel, Paparazzi, Malú, las dos niñas, y mi familia, güey. Rogelio, entonces andábamos a toda madre por allá en Cancún, güey. Entonces, una niña de las niñas de Juan, le pregunta a la otra, güey. O sea, todos en el mismo carro, porque íbamos a Escareti, Chilca y la chingada. ¿A ti cuál de los artistas que sale en la tele se te hace más guapo? Ay, hijuela. Y luego le dice la niña, fulano, no me acuerdo quién chingados dijo, güey, fulano. Más que mi papá. Ay, chinga, chinga, chinga. No, güey, dije, oye, compadre, tú traes una porra chingona a tus dos niñas y tu mujer y la chinga. O sea, más que mi papá se te hace guapo. Dije, a la chinga. No sé quién dijo, güey, a lo mejor dijo en ese tiempo, pues, quién estaría, güey. A lo mejor Luis Miguel, no sé quién chingados, pero el otro volteó como diciendo, no mames, ¿cómo comparas a ese pendejo con mi papá? Arturo de Córdoba o... No, no se van a mames. Los míos son una chula. Yo también estaba ahí en la misma pinche. Y el ejemplo, mi hijo, este, quiere hacer, quiere él dedicarse a ser youtuber. Tiene ocho años. Sí. Y él ya definitivamente dice, yo voy a ser youtuber, ¿verdad? Hijo, pero, entonces al momento de la escuela, oye, haz la tarea. Y empezó una etapa de, decía, ¿cómo pa' qué? Yo voy a ser youtuber, qué chingado. Mientras yo le aprenda este control, así, ¿verdad? Porque voy a tener varias... Y le dijo a su mamá, pero tienes que tener una carrera de verdad. Primero estudias una carrera de verdad y luego lo intentas o en el transcurso de... Está bueno. Llegamos en el carro, y me dijo, papá, ¿tú cuándo vas a tener una carrera de verdad? ¿Por qué, güey? Pues me dice mi mamá que yo soy youtuber, no, no está ganando. Esto es lo tuyo, tampoco. Oye, igual, tú de Chavilla, ¿tú querías ser músico, güey? Fíjate que sí. En las bodas, todos los huercos, corre y corre, y yo me iba a ver en los grupos, y veía cómo cantaban el micrófono, y cómo le movían los aparatos. Siempre me apasionó también los aparatos, ver cómo las consolas y las bocinas... Ahí tengo uno, nomás le pones pilas. Y lo desinfectas, porque ahorita sí está cabrón, gel antibacterial. Porque lo ensalivé todo, pero... No, deja tú la saliva, hombre. Ay, pues... Otros líquidos. Y luego, güey, tú querías ser músico, güey. Siempre ve yo los grupos en las bodas, y yo veía, yo no, yo voy a hacer este pedo, me encanta. ¿Tú también te gustaba? A mí no, güey, yo fue de pura pinche chiripada, güey, o sea... No, yo sí sabía que algo que tuviera que ver con el espectáculo, ya sea ingeniero, cargaluces... Lo que sea. Lo que sea que tuviera que ver con el espectáculo. Yo algo que pudiera jalar en la noche, güey, porque el día, güey, pinche solide, no me gusta, güey. Algo que... Y luego dije, bueno, prostitución no, güey, porque se me hacía muy culero... ¿Cómo no? Se me hacía muy culero cobrar por algo que yo me le iba a pasar a esta madre, ¿me entiendes? No, pues me va a dar muy pinche cobrar por algo tan bueno. Entonces, tenía que buscar algo de este lado, y yo sé que hay chavitos que desde niños llevan su onda. Rogelio me dijo, él quería ser chef cuando estaba, porque también ahora ya está delgado, pero te acuerdas cómo estaba, güey, pinche gordo, el güey también gordo, te llamas. Muy alto la idea. Sí, y luego me dice, oye, papá, los chefs... Y luego estaba en la escuela y me decía, los chefs son gays, papá. Dije, no, mijo, los gays son los vatos que les gustan otros vatos. Sean chef, sean comediantes, sean cantantes, sean camarógrafos. Lo que sea, con que les gustan otros vatos. Digo, ¿qué tiene que...? ¿Por qué le preguntan? Dijo, no, es que estaba gordillo, güey. Porque yo cuando se ve que yo soy chef, le dije, te vas a comer la tarea, hijo de tu pinche madre, una pinche cosa de este tamaño, güey. Dije, no, cabrón, le dije, te comes la tarea, ya me la comí. No, hijo de la chinga, no mames, güey. Cuando estaba de artista, Huguito, con un grupo, porque estuve en un grupo juvenil, se llamaban los muchachos, eran puros chavitos de 18 años, 17, y tocaban, y iban con equipo grande, y luces, entonces yo más morrillo, no, hombre. Y cuando se iba a jalar, se usaba mucho el spray, me acuerdo que lo peinaba yo a Hugo, entonces lo agarraba así, entonces ya que estaba acá, le hacía así el cepillo, la chinga, le quedaba así de lado, güey, cabrón, y me dice, Hugo, en este entonces, nomás porque la carrera está bien quemada, carnal, no, porque, porque eres bueno para el pedo de las, para la peinada, güey, nomás que la carrera está bien quemadita, dijo, entonces me compré unas botas, bien modernas las pinches botas, pero me quedaban bien apretadas, y luego le digo, pelón, póntelas tú, güey, para que se afloquen, y luego, se agarra, le decimos pelón ahí en la casa, desde chiquillo, este, y lo, y dale una buzada, una semanita, güey, y luego me las devuelves, para que ya se afloquen, y con madre, este se las llevaba a los bailes, y andaba en chinga, y a ver, déjala calo, no, todavía no, güey, ¿sabes qué? Este, te las vendo, güey, dijo, no, hombre, no te deshagas de ellas, decía, no, le dije, no, güey, es que ya no me van a quedar, ya no Dios le empeine, güey, te las vendo, le dije, ¿cuánto? en un futuro, en aquel entonces, pero ¿por qué 350? porque fue lo que me costaron, le dije, pero ya están usadas, ¿cuánto las usaste, hijo de tu pinche madre? Por eso, pero ya está, ya quería darle un descuentazo, ¿eh? Ustedes tienen planes, para presentarse, en el pabellón M, ¿en qué fecha? El 8 de octubre, 8 de octubre, ya está, nosotros no, no sé en qué fecha, nosotros ya teníamos la fecha, para, pues ahora, para estos días de junio, en el río 70, dos funciones, pero, pues ya no, no sé si ya tenemos fecha o no, a lo mejor sí, pero no me la sé, porque es que, como se pusieron un chingo de eventos, en todos lados traigo confundido las fechas, y para no cagarla, vamos a anunciar en redes sociales, en qué fecha estamos, pero para cuando salga este podcast, con Hugo Garza, con José Luis Agar, vamos a estar ya en YouTube, y en Facebook, con el especial de comedia, que se llama La risa debe continuar, mío, que está, te digo, ya por salir, espero que ya cuando esté este podcast, salga, y lo compartan, lo vean, y lo comienden, eso va a ser por YouTube, Roger, por YouTube y por Facebook, y por Facebook, yo siempre le digo a la gente, a lo mejor dices, bueno, pues está ya muy quemado, que repitas el compartir, si algo te gusta a ti, estás en Facebook, este, el camino para nosotros, los artistas, es que lo compartan, claro, y también en YouTube, lo que te encuentres, que nos quieras apoyar, llévate la liga de lo que viste, y lo, en todas tus redes sociales, puedes poner, mira, vayan a ver a este, es la manera que nosotros, a lo mejor, 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 pero cabrón, te tardas dos minutos, y a nosotros, si nos alivian, es un chingo, o sea, porque, y más en esta situación, en que la gente, que se dedica al espectáculo, pues vamos a ser los últimos, en que, en que volvamos a, a tener actividad, o sea, ya los, los restaurantes, los bancos, ya empiezan, güey, ya, y nosotros vamos, nosotros hasta el último, güey, hasta el último, es el, es el, el plan de nosotros, ¿no? Lo que estoy haciendo yo, en Zagar Light Show, este, que al principio, me criticaron mucho, después les expliqué muchas veces, de qué se trataba, como no estamos trabajando, yo vendo a muchas marcas, anunciarlos, pero todos los invitados, que usted ve, ahí, llevan un sueldo, un sueldo de bar, a mí me dan un sueldo, porque la producción, la trae Hugo, con Valero, del programa, entonces yo gano un sueldo, y todo el que ves, ahí, y el que no ves, porque, pero que está encargado, de que salga eso, ganan un sueldo, entonces, buscamos una manera, de recibir un sueldo, sin que el público pague, pero pues, me aviento yo, las menciones, de todos los que nos dan el dinero, hay muchos que todavía, no entienden eso, si ustedes nos ven ahorita, los artistas, haciendo un anuncio, haciendo una mención, o algo que a lo mejor, a usted le incomoda, en redes sociales, es con la intención, de cobrar algo, si, porque no tenemos ingresos, desde marzo, desde marzo, nosotros no trabajamos, no tenemos ingresos, y los que tenemos una oficina, pues tenemos que seguir pagando sueldos, tenemos que seguir pagando las nóminas, la renta de los lugares, o sea, porque ni modo que, oiga, pues sabe que es la pandemia, va, chingue su madre, usted va a pagar la renta, o sea, es una bronca para nosotros, digo, no nos estamos tirando al piso, ni nada, no, simplemente, que entiendan, oye, si Luis Miguel anuncia Uber Eats, cabrón, pues que chingado, que nosotros no podremos anunciar nada, están saliendo plataformas, que puedes comprar un saludo, de tu artista favorito, pero en este caso, quiero que me cuenten un chiste personalizado, yo soy mecánico, y base a una plataforma, hay una que se llama Hype Fan, esa tiene muchos artistas, y está por salir, también es otra forma, de que los artistas, reciban un ingreso, ahorita que no hay espectáculo, y aparte comprometiéndonos, que la gente sabe, yo cuando he cobrado una foto, y la gente se forma, ni un videito, ni mucho menos, pero ahorita estamos haciendo, cosas un poquito fuera de lo común, porque pues va a decir, oye, el Zagar o Rogelio, me cobras un saludo, pues no te lo voy a cobrar, pues me escribes, pero hay páginas, que a nosotros nos contactan, oye, si me grabas para Don Pancho, diciendo Don Pancho, yo soy José Luis Zagar, y le mando un abrazo, te van a dar un poquito de esto, oye, ayer vi, en Facebook, Ricardo Jaime, que es un excelente imitador, wey, excelente, para mí, digo con todo el respeto, que me merecen, todos los demás imitadores, que son muy buenos, Omar Alonso, Memo Galván, Ricardo Jaime, para mí, es un cabrón fuera de serie, para imitar, este, puso en su Facebook, personal, wey, algo así, si tú quieres un saludo, pero el cabrón lo hizo chingón, wey, o sea, tres patines, y la voz del juez, y la voz de tres patines, y que a ver, que no sé qué, 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 o sea, está chingón, ese, que chingón, en tres patines, y el otro con el piporro, wey, ah, lo hace igualitito, te voy a decir una cosa, ahorita hablando de eso, como anécdota, acabo de estar con mi compadre Pepito, el de pesado, porque hicieron una transmisión muy importante desde la cantina, pero en vivo, y cuando fue desde la cantina hace 10 años, les dice el representante de esa época, les tengo la presentación de don Piporro, don Eulalio, exclusivamente para pesado, en sus, no hombre, que ellos agradecieron, un saludo a don Piporro, gracias por esto que hizo por nosotros, era Ricardo, no, no, es que está cabrón, wey, ese güey está, está cabronsísimo, wey, porque imita, ya le estamos echando, oye, pinche podcast con Ricardo, pero estamos, este güey está muy cabrón, porque imita artistas, de todos, nuevos, viejos, viejísimos, más o menos, y gruperos, y en inglés, y en francés, oye, trae una de Charles Zandabour, wey, no mames, en francés, pizuela chinga, pero excelente, imita a Michael Bublé, y lo imita a Rigo Tobar, o sea, imita, y bien, porque hay muchos que dicen, deje de imitar a tal, y pues nomás porque dice él, wey, que quién era, no, hace el dueto de Jorge Negrete y Pedro Vargas, wey, y de Pedro Infante con Pedro Vargas, cantando La Negra Noche, hace las dos voces, no, está perro, un saludo para Ricardo Jaime, es un excelente imitador, y ese, ese, eso está haciendo, wey, te vende, el que, el que te involucre, por ejemplo, Valero cumpleaños, y el piporro, y que mire, que la chinga, y que Valerita cumpleaños, y te vende, o sea, tú le, oye, yo lo puedo hacer, no, qué chinga, lo vas a hacer tú, lo estaba haciendo para ganar dinero, no tienes idea, hombre, sí, no, no has pensado en rentar las, las, este, no, no, pues mira, este, el pinche asco se te pasa los cinco minutos, me ha platicado, nomás que a mí necesitas fiarme, compadre, porque hoy te ando muy jodido, oye, y de, una demostración, una demostración, eres artista, no, 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 oye, como dice un vato que, que dice que, iba una niña al colegio en la mañana, wey, y se encontró un guay así de traje, corbate, y la chinga, bien pedo, dormido en la banqueta, y lo despertó, señor, usted en que grupo toca, wey, que la chinga, mis compañeros músicos, cabrón, pero ya los músicos ya se empiezan a activar, ellos sí, wey, pero nosotros no, y nos falta un poquito, fíjate, en Torreón están las, las bandas, sí, en la calle, wey, se paran ahí en un crucero, wey, y juntan una lanita, claro, porque trae un pinche ruidazo, no, la tuba, y la trompeta, y la tarola, y la chinga, pero ponimos que me pare yo, cuántas chicas en la esquina, wey, qué chingado, o sea, está cabrón, wey, en lo que dura el rojo, no, no acabo la, no acabo, no, en lo que dura el rojo, pero buenas noches, no sé si le está pasando bien, enseñale la chicha, eso, no, hombre, sabes, no, 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 güey, te voy a decir cómo las puedo enseñar, así, hasta acá me cuelgan, nomás que me levante el pantalón, wey, no, pero, pero estamos saliendo adelante con esas, se tiene uno que reinventar, fíjate que te digo que acabo de hacer un show, un vato, fíjate lo que es tener lana, wey, y tener, y querer tener un detalle con tus amigos, un vato cumplió 48 años, el vato es chilango, está casado con una regia, y viven en Acapulco, o tienen una casa en Acapulco, y ya está pasando la pandemia, que así, pues, cuál pinche pandemia, ¿verdad? Entonces, el vato cumplió años, y ya había querido hacer una fiesta, y pues, obviamente no se pudo por la situación, y a cada amigo de él, juntó 100 amigos, wey, porque son los que se pueden en Zoom, aparte, pues, no más, 100 amigos, de Estados Unidos, de Centro y Sudamérica, de algunas ciudades de aquí del país, el vato les mandó a sus casas, wey, una cena, y una botella de vino, con la etiqueta de su cumpleaños, a cada cabrón, en todas las ciudades, y hasta los Estados Unidos, entre los invitados, estaba el abriano Brizuela, wey, el ángel del rock, entonces, este, este wey, les manda así, y, y el show mío, todo mundo, y podían ellos hablar, y le no va, no, era un pedo, al principio, yo le pedí que lo, o sea, antes de empezar el show, Rogelio me dijo, que le dijo, oye, mutealo, porque es un pinche desmadre, wey, entonces, este, me aventó el show, así, y yo dije, me va a ir de la chingada, no, wey, no, no, con mala, oye, oye, si el otro año, estamos todavía así, ya ando buscando, la boca se tenga chicharrón, cabrón, no, no, wey, no, ojalá que no, wey, no, vas a ver que no, y, este, no, porque el otro año, pues, o sea, que ya, este año ya valió madre, porque empezó, esto empezó a mitad de marzo, marzo, abril, mayo, junio, julio, se abre hasta agosto, y luego hay dos, tres contagios, y vuélvenle a cerrar, ya valimos madre, no, o sea, y no creas, wey, o sea, tú como quieras, wey, pues yo, gordo, sesentón, hipertenso, pinche coronavirus me ve, wey, puta, ese papacito, wey, tiene sueños húmedos conmigo, wey, pinche coronavirus, no más, no más, o sea, nadie más, más que él. Oye, pero pues ahora ya con redes, y esto, estás haciendo, porque antes tú, estabas peleado con la tecnología, si yo, si yo te hubiera dicho hace cuatro años, Roger, es que tú vas a hacer un programa, para redes sociales, wey, ah, qué chingamos haciendo esas chingaderas yo. De hecho hace poquito me va a preguntar, oiga, en mis redes, ¿por qué Mike Salazar, y José Luis Agar, y otros comediantes, tienen un programa, y usted no? Y yo contesté chingón, ¿por qué Mike Salazar, José Luis Agar, y otros comediantes, quieren tener un programa, y yo no? Pues no más por eso, wey, pues qué chingamos nomás. Así de fácil, pero vamos a tener un show en vivo, Checo Mejorado, Sergio Mejorado, de la Diablos Cuadra de Franco Escamilla, que ya debería estar aquí el muy huevón. Ahí es de andar, ahí es de andar. Este, José Luis Agar y un servidor, vamos a transmitir en vivo, el 4 de julio, por favor, para que estén pendientes, los vamos a anunciar, para que sepan los horarios y todo, José Luis, Sergio Mejorado, y un servidor. Y aparte se va a quedar el video. Ah, no, sí. Va a estar en vivo, y aparte va a estar para que. Sí, sí, así es. Y, y pues bueno, o sea, en cuanto empiece esto a, a, a reactivarse, pues los esperamos en los bares de Sagar, Sí, señor. donde se presenten los comediantes, vayan, cabrón, la única forma de que se reactive la economía en este pinche país, es que todo el mundo salga y gaste, wey. Así es. O sea, no guardes la lana, no pienses que, o sea, si tú gastas y le, y le compras a la señora que vende un burgués en la esquina, esa señora va y le compra el del Oxxo, el del Oxxo, va y le, así, y ahí se los va. Hasta que lleguen contigo a lo que tú vendas, que también te lo devuelta. Sí, todo, todo, ustedes consuman lo que, a la putita de ahí, contrátela, no, no voy a agarrar una piruja de otra, no, usted, la del barrio, para que todo se quede ahí. nada de que ande pidiendo, no, no, es corte, que polacas y que rusas, están más buenas, pues sí, pero se van para allá, wey, aquí la putita de aquí, pues ándele, mija. Sí, o sea. Porque quiero que no hay en la colonia. Sí. Si se va a quedar, si se va a quedar la enfermedad en la colonia, que se quede también el dinero, ¿verdad? Sí, porque ya él compra la farmacia, la penicilina y todo. Sí, todo, cabrón penicilina, tú te fuiste, tú te fuiste a madre, wey, mejor que compre los condones para que evite eso, wey. Eso está como el chiste que contaba el chichado, ¿verdad? Que le decía, oye, oye, mi hijo, hija, pues me vengo a confesar, padre, hijo, bueno, ¿de qué te vas a confesar? Pues es que acusó mi padre, que me fui con unas viejas ayer, les pegué, y dijo, no, hijo, no andes haciendo eso, cabrón, no andes haciendo eso, porque mira, tú vas y te coges unas viejas chingadas de esas, y luego llegas a tu casa y te coges a tu esposa, y luego a tu esposa, y al rato andamos todos enfermos, cabrón, y al rato está, todos andamos enfermos, cabrón, sí, entonces que se quede la lana ahí. Roger, se me pasó contarte la anécdota de paparazzi, güey, cuando se iba a operar, José Luis lo patrocinó la cirugía, pero íbamos a hacer una rifa, que siempre nos hizo, vamos a hacer una rifa, idea de mi hermana Sandra, que sea el show de José Luis Agar, con un asador, una hielera llena de cerveza, y cinco kilos de carne, para que se haga la fiesta, todo el paquete, y Luis dice, pero espérame, este, ah, en ese entonces, mi hermano Beto empezaba de comediante también, pero todo, primer lugar, que sea todo, o hacemos primer lugar el show, segundo lugar el trazador, tercer lugar la cerveza, digo, no hombre, mira, primer lugar todo, y segundo lugar, este, el show de Beto mi hermano, unos chili ducks, y unos sucos. Dijo Beto, chinguen a su madre. Es que todas esas pinches anécdotas, saqué a platicarlas, güey. De, el técnico de mi carnal Beto, cuando estaba intentando hacerlo, porque ya, ya, ya desistió, ya desistió, no podía más que los sábados, o sea, después de las seis. Sí, se ponía muy requisitos. Oye, y el técnico era el hijo de Hugo, Huguito, y entonces dice, este, él era el que llevaba las bocinas, y le ponía, dijo, Huguito, acabo de sacar, este, voy a sacar un carro del año, que tenga una cacuela amplia, para llegar a un carro nuevo, y que tú pongas las bocinas, todo, y le dijo, tío, no, no lo invierta, le dijo. Hijo de la chinga, qué cabrón. ¿No? ¿En carrillones? No, no, no lo inviertan, esos pinches Garza son muy peligrosos, o sea, sí, yo creo que ya no tarda en llegar, mi querido Checo Mejorado, quiero agradecerles a los hermanos Garza, este, al contrario, por esta, por esta, este tiempo que me regalaron. Esta charla. Ah, qué bonito se oye, por esta charla, por esta plática tan amena, hijos de la chinga. Y de verdad, invitarlos a todos los que nos siguen, que por favor compartan esto, el podcast sale primero en audio, y luego lo subimos a YouTube, o a Spotify, o a dónde chingados, no sé a dónde madre lo subimos. El YouTube. Es que estoy, de plano estoy anti tecnología yo. En la página de Rogelio Ramos. De Rogelio Ramos Show. Por favor, síganos, muchísimas gracias, gracias a la gente que nos hace favor allá, la tecnología de las cámaras, gracias, el audio y el video, gracias, gracias a los dos, nos vemos pronto, especial de comedia, Rogelio Ramos, la risa debe continuar, para principios de, eh, julio, o agosto, ya no sé ni cuándo. Diviértase, ríase, y comparta, recuerden. Y gaste, 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 si trae lana, gaste aquí, en su barrio, en su tienda, gaste, es la única forma que se va a reactivar esta madre. Gracias, muy buenas tardes, gracias, o buenos días, gracias, gracias Hugo, gracias, gracias Agarro, gracias, gracias al Crown Plaza. Gracias.